¿Qué pasa con el avión? Porque es un leasing, haga de cuenta, que se terminará de pagar hasta 2027. Está administrado todo esto por la Secretaría de Obras Públicas, por Obras Públicas, la Dirección de Obras Públicas del gobierno federal. Pero vamos a ver, Rafael, tú cómo lo estás visualizando. Muy buenas noches. Buenas noches, querido Rafael. Mucho gusto en saludarte a ti y a todos. Bueno, Pepe, yo podría preguntar si estamos convocados a tomar en serio estas cosas o simplemente reírnos de ellas. Si la vamos a tomar en serio, lo que puedo decir es que la convocatoria o el anuncio, así no sea absolutamente formal, para rifar el avión, nos viene a confirmar el fracaso de la venta del avión. A ver, mira, dijo el presidente hace un momento, te interrumpo, allá en Oaxaca, dijo, reiteró lo que había hecho por la mañana, nada más que lo dijo con más énfasis. Ese avión se vende, se renta, se rifa, se regala, pero yo no me rubro a trepar a ese pájaro de acero. Omar Aguilar, déjame, él estuvo ahí en el evento en Oaxaca. Omar, te escuchamos, te escucha Rafael Cardona, quien interrumpí. ¿Qué tal, Pepe? Gracias, Rafael. Muy buenas noches. Así es, fíjate que aquí en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró hace unos momentos la primera obra de infraestructura rural del sexenio y aseguró que los programas sociales en 13 meses de su gobierno están llegando a la gente más pobre que su prioridad. Se trata de un camino de 8 kilómetros que fue construido con fondos federales, pero con manos de obra de los indígenas, ya que los pobladores, Pepe, hombres y mujeres participaron directamente en la construcción. Y bueno, el político tabasqueño tocó esos tradicionales temas y por enésima ocasión volvió a tocar el tema del avión presidencial. Dijo que verán la forma de venderlo, ya sea rentarlo o rifarlo, pero aseguró que él no se subirá porque es una ofensa para el pueblo de México. Agregó nuevamente que ese avión no lo tiene ni Obama. Dijo con todo respeto al expresidente, pero criticó el gasto millonario del avión presidencial que tuvieron en los anteriores sexenios. En el poblado de San Antonio, Siquicagua, el primer mandatario con una vestimenta tradicional, Pepe Mixteco, por cierto, cortó el listón de la apertura en compañía del gobernador Alejandro Murat. Y bueno, recorrieron a pie un kilómetro hasta el centro del pueblo, donde fue recibido con una banda musical y bailarines tradicionales. Cuatro horas de la capital. Bueno, el director también del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, explicó que durante este fin de semana, tres días, inaugurará cinco caminos de concreto hidráulico para beneficio de igual número de comunidades indígenas. Pepe, parte de lo que está ocurriendo aquí en Oaxaca. Te agradecemos mucho, Omar Aguilar, te agradecemos la información. Que te vaya bien, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Regresamos con Rafael Cardón, así volvió a repetirlo del avión, lo que le digo, ¿no? Bueno, pues, se rifa, se vende, lo que sea, yo no me vuelvo a subir, porque es una ofensa. Bueno, no, creo que no se ha subido nunca, ¿no? Y como dijo aquel, pues ni se subirá. Pero ese no es el asunto. El asunto es que un año después de que el avión estuvo estacionado en una zona de la empresa Boeing en los Estados Unidos, pues en donde le dieron mantenimiento y le corrigieron algunas fallas que tuvo, etcétera, y todo lo que ya sabemos, el gobierno no puede conseguir afuera las cosas que tan fácilmente consigue adentro. En México el presidente puede decir, desaparece el Seguro Popular y desaparece. Puede decir, se crea el Insabi, se crea el Insabi. Puede hacer lo que quiera aquí. Pero afuera no hay quien le quiera comprar un avión usado, que está pagado a medias, que tiene un leasing, que tiene una serie de especificaciones hechas a la medida del cliente que lo compró, que lo estaba utilizando. Y entonces, bueno, viene esto que, repito, si lo vamos a tomar en serio, se trata de lo que yo llamaría una rifa imposible. Ya no te van a decir nunca, te sacaste el tigre de la rifa, no, te sacaste el avión de la rifa. Yo creo que es una idea que no representa realmente el interés de rifar el avión. Yo creo que este tema del avión hoy, en las condiciones políticas de México, está siendo utilizado como una estrategia de comunicación para que ya no estemos hablando del Insabi, para que no nos preocupemos por la falta de medicinas, para que ya no hablemos de la escasez de médicos, para que ya no veamos el pavoroso aspecto que tienen los hospitales públicos, y para que los padres de los niños con cáncer crean que se puede acabar su mala suerte comprando un boleto para ganarse un avión, venderlo y entonces irse a un hospital en los Estados Unidos, a Rochester, a Galveston, a Houston o a donde sea, a ver si allá se atienden a sus hijos. Pero si lo vamos a tomar como deberíamos tomarlo, una vez advertido que esto no es más que una maniobra de distracción de la opinión pública, si lo tuviéramos que tomar en broma, es la mejor puntada que yo he escuchado en mi vida, desde los tiempos de aquel programa de Chucho Salinas y Héctor Lechuga y todo lo que hacía Suárez y todos estos grandes cómicos de la televisión mexicana. Me parece que es algo muy divertido, no se le ocurrió a Manuel Rodríguez, el que escribía El Privilegio de Mandar, no se le ocurrió una salida humorística de estas y bueno, tan humorística que ya aparecen los editores de Letras Libres, que yo no sabía que también trataban de cultivar en esa revista el género del humor, pero creo que están convocando a hacer algo que podría ser tan hilarante como Pantaleón y las Visitadoras, que es un señor que tiene que preparar un servicio de mujeres para los soldados que están en el Amazonas, hay unos pueblos perdidos y no tienen forma de desahogar sus urgencias y el tipo usa el ejército completo para... En fin, ya todo el mundo ha leído esa novela. O para escribir una novela chistosa al estilo de aquella de Wenceslao Fernández Flores, que se llamó El Hombre que Compró un Automóvil y que le pasan todas las peripecias y problemas de la historia. Yo creo que es realmente un mal momento de la comunicación política porque a todos nos lleva un poco a la chunga. Creo que habría cosas más serias que atender, que estar con estas convocatorias. O sea, si el presidente no quiere usar el avión, pues que lo lleve como llevaron el tren Olivo al Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, que le saquen todos los fluidos al avión, que lo sigan pagando y que lo pongan como el monumento a la corrupción, si quieren. Que le saquen un provecho, pero que no se burlen de seis millones de ilusos, que eventualmente podrían comprar un billetito de la lotería para no sacarse nada. Una posibilidad de entre seis millones. ¿Cómo no? Para sacarse quinientos pesos de la bolsa. Pues sí, dinero que el gobierno no necesita porque tiene dinero de sobra. Como dijo la revista The Economist hoy, que el presidente en este país, por un lado cuenta chiles, y por el otro lado tira el dinero en promover equipos de béisbol. Entonces, yo creo que sí valdría la pena ver este asunto mejor, pues desde la óptica de que es una maniobra para que no veamos otra clase de problemas, porque a final de cuentas, Pepe, este asunto del avión es la prueba palmaria de cómo crear un problema en donde no tenías un problema. Muchas gracias. Gracias, Rafael Cardona. Gracias. Gracias. Gracias.